hoy en la guía del mando hacemos honor a nuestro nombre y traemos la primera guía al canal vamos a ver paso a paso cómo montar un teclado mecánico custom se trata de un teclado 60% con una parte de las keys de un teclado convencional empezamos la pieza central del teclado es la placa base más conocida como pcb nosotros hemos elegido una bm60 hotswap con rgb hotswap significa que incluye unos sockets para que no sea necesario soldar los switches a la placa la conexión es usb tipo c una pieza fundamental para las teclas grandes como la barra espaciadora enter o shift son los estabilizadores estos hacen que al pulsarlos en un lateral baje toda la tecla al mismo tiempo hay dos tipos los que se acoplan y los escriben que se atornillan a la pcb los nuestros son unos duro que escriben el pulsado de los estabilizadores es más suaves y las piezas están lubricadas para ello le vamos a poner kryptox 205 g 0 ah 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 para prevenir que los tornillos puedan causar un cortocircuito a la pcb es que hemos puesto unos wassers que son unas arandelas de fibra que funcionan como asilantes eléctricos ah Los switches son los interruptores que activan la señal de cada tecla. Nosotros hemos elegido los Gateron Yellow, unos switches lineales con una resistencia de 50 gramos, que no es ni muy dura ni muy suave. Al ser lineales, el pulsar no tiene ningún feedback táctil o sonoro, como sucede con los clicky o los táctiles. A los switches les haremos un pequeño upgrade para que el pulsado sea más suave y firme. Para ello, con la ayuda de un abridor desmontaremos cada switch. Echamos unas gotas de Kritox 105 en una bolsa hermética y ya tenemos los muelles listos para luvearlos. Entre los switches hemos colocado unos films que sirven para eliminar el juego o wobble entre el top housing y el bottom housing, que son las dos piezas de la carcasa exterior. No hemos notado mucha diferencia, probablemente porque los Gateron Yellow ya vienen de fábrica con una consistencia más que suficiente. Para la plate es la estructura a la que los switches se sujetan. Además, hace de soporte de sujección de cada switch con la caja. Nuestra PCB tiene soporte para switches de 5 pines, lo que hace que el anclaje a la placa sea más firme que con el de 3 pines. La caja que hemos elegido es de bambú y la hemos acolchado con goma eva para que amortigüe el sonido de los switches. Llega el momento de hablar de las keycaps. Nuestro set de keys viene en color crema, azul pastel y amarillo. Es muy importante saber las medidas de cada tecla de nuestra PCB antes de comprar ningún pack. El layout de nuestra PCB es ISO, con un enter vertical. Además, tiene un mod que incluye las flechas y una tecla extra. Una vez tenemos el teclado montado, toca mapear las keys. Para ello utilizaremos el QMK Configurator, donde elegiremos la posición de cada keycode. Las keycodes son señales que interpreta el sistema operativo, por lo que escribiremos una letra u otra en función de la distribución del país que tengamos instalado. En nuestro caso, a nivel de hardware, nuestra PCB es ISO, pero a nivel de sistema operativo hemos elegido la distribución ANSI Internacional. Por si te lo estabas preguntando, para escribir la ñ hay que pulsar el alt derecho, más n. La key Fn sirve de comodín para escribir cualquier tecla que nos falte, como los F1, F2, etc., o para controlar el RGB. En principio, eso es todo. La verdad es que una vez que pruebas un teclado custom, nada vuelve a ser lo mismo. Aunque no lo creas, hay un 99% de probabilidad de que la realidad paralela de los teclados mecánicos custom te absorba y cambie tu visión de la vida, así que ve con cuidado. Por cierto, en la descripción hay un link por si quieres consultar la guía completa. Dicho esto, os dejamos con el Typing Test. ¡Gracias! 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 Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete. También puedes seguirnos en Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!